Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar esta imagen en la que aparecen, tanto en su modo alterno como en su modo robot dos nuevas figuras para la gama Transformers Studio Series, en esta ocasión son Thundercraker de la película de Bumblebee y Galvatron de Age of Extinction y bueno, podemos ver que acá podemos ver en modo robot a Thundercraker precisamente y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un Jet Cybertroniano con aspecto triangular como en el que se transformaban los Seekers en Generación 1 antes de llegar a la Tierra precisamente en el primer capítulo de esa serie y bueno, y acá podemos ver precisamente a Galvatron bueno, acá podemos verlo en su modo robot y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un tractocamión Freakliner modelo Argosy precisamente y es un vehículo licenciado a diferencia del básico de Transformers 4 y bueno bueno, y además la figura que yo más anhelo conseguir es esta Galvatron así que espero que en algún momento esté disponible más adelante acá en Chile y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao